La Seferita de la Esperanza presentan El Sorteo Loto Hola amigos, bienvenidos a un sorteo más de Loto, te cambia la vida. Es un gusto saludarle a Jenis en compañía de Daniela y Malubi hoy lunes 21 de agosto de 2017, son las 9 en punto de la noche. Les queremos invitar a que participen por los 20 millones de lempiras que te trae la jugada doble de nuestro super premio para este miércoles 23 de agosto. Y la buena noticia es que para que no te quedes sin tu boletito vamos a extender los horarios de nuestros Loto Centros. Así es amigos, en Tegucigalpa, Puerto Cortés y La Ceiba atenderán hasta las 8 y 30 de la noche. En Tercera Avenida de San Pedro Sula, El Progreso y Daní hasta las 8 de la noche. Así es amigos, y el resto de Loto Centros a nivel nacional atenderán hasta las 7 y 30 de la noche. Así que busca tu boleto a la felicidad y conviértete en el nuevo millonario de Honduras con los 20 millones de lempiras de la jugada doble de Super Premio. Super Premio, vive tus sueños. Como todos los días, les presentamos a los observadores externos. Ellos están aquí para dar fe, legalidad y transparencia a cada uno de nuestros sorteos. Y comenzamos la diversión de esta noche con Pega 3. Así es amigos, comenzamos la diversión en este inicio de semana con la jugada millonaria de Pega 3. Así que muchísima suerte a todos en casita porque el primer número seleccionado es el 85. Segundo número, atentos, porque este es el 33. A continuación, el tercer y último número favorecido es el 71. Con gusto, repito, los tres números ganadores para la jugada millonaria de Pega 3 en esta noche son el 85, 33 y 71. Muchas felicidades. Queridos amigos, llegó el momento de multiplicar su dinero con premiados. Les recuerdo que con premiados mi ex puedes invertir desde 5 hasta 500 lempiras porque dos números son mejor que uno. ¿Conocemos el primer número ganador? Su primer dígito es el 5. Segundo dígito, pendientes, 8. Primer número premiado, 58. A continuación, el segundo número ganador, su primer dígito, es el 1. Segundo dígito, pendientes, 4. Segundo número premiado, 14. Repito, los dos números premiados en esta noche son 58 y 14. Felicidades. Llegó el momento de hacer de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más uno. Pero antes les invitamos a participar en la promoción Billetudo todo el año, en la cual todos los días tendremos un ganador de 10 mil lempiras mensuales por un año. Lo único que debes de hacer es invertir 40 lempiras en diaria próxima y diaria más uno. Si te sale un cupón de tres dígitos, felicidades, ya estarás participando. Y como pueden notar, en esta máquina tenemos 10 esferas enumeradas del cero. Al nueve, asimismo, en esta segunda máquina tenemos 10 esferas enumeradas del cero. Al nueve, cada máquina selecciona un dígito. Al unir los dos dígitos, forma el número ganador. ¿Qué dirá tu suerte en esta noche? Conocemos el primer dígito seleccionado. Atentos. Y ese es el seis. Segundo dígito, atentos. Es el tres. Número ganador de la diaria, 63, con su símbolo de sueños, Coco. En el cuadro, el cuerpo está representado por el bíceps derecho. Otros números que le relacionan, 16 y 69. Rápidamente conocemos el número ganador para la jugada diaria más uno. ¿Preparados? Porque este es el nueve. Repito, el número ganador de la diaria, 63, Coco. Y para la jugada diaria más uno, 63 más nueve. Muchas felicidades. Y para los billetudos de esta noche, el número favorecido son los tres dígitos de diaria y diaria más uno. Y el número ganador es el 639. Muchas felicidades. Bueno, queridos jugadores, nos despedimos esta noche, esperando hayan sido muchos los felices ganadores. Amigos, recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Loto Honduras. No olviden que tienen tres oportunidades para jugar y ganar a las 10 de la mañana, 2 de la tarde y 9 de la noche. Porque Loto con sus juegos te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron El Sorteo Loto.